Fue hace unos días que una pelea entre Laura se armó en internet, luego de que la conductora Laura G. diera a conocer la noticia cuando Laura Zapata abandonó una entrevista en multimedia luego de que le tocaron el tema de Thalía. Pero a días de la polémica, Laura G. fue cuestionada por su compañera de trabajo, Erika González, sobre si todo estaba bien con la cantante y actriz. La verdad es que Laura TV es una página que manejo desde hace 7 años. Somos un equipo que lleva a cabo esta página y somos quienes estamos viendo las noticias que están surgiendo al momento. Entonces, a través de un video viral, vimos que Laura Zapata se levanta de una entrevista y así, tal cual, pusimos en el título. Laura Zapata se levanta de entrevista al ser cuestionada de Thalía, como muchos otros medios, dijo Laura G. Ante esta situación, Erika González señaló que Zapata mandó un mensaje a la conductora de todo un show. Laura, te mando un beso. Te manejan tus redes sociales y en tu red que te manejan dicen esto sobre mí. Entiendo que soy una persona bastante polémica y que de repente, cuando no hay tema, me agarran de tema y me quieren llevar por el camino que a ellos les dé el foco. Pero yo no me arrepiento de nada de lo que digo, porque yo estoy en una edad que me he ganado la posición y el sitio donde estoy. No me gusta ofender a las personas de ninguna manera. Pero no voy a dar una cara o no voy a exponer un pensamiento que no es mío por quedar bien, sentenció Laura Zapata. Laura allí no se quedó callada y después de oírlo, contestó nuevamente a Zapata. A mí nadie me maneja mis redes sociales, soy una persona que me encanta contestarles a ustedes. Dedico tiempo a mis redes sociales. Una cosa es Laura TV, que es un portal de noticias. Y si fue una ofensa, me atacó un poco, pero yo no me voy a meter con Laura Zapata, porque es una mujer que respeto, respeto su trayectoria y estoy de acuerdo con ella en que diga lo que piense y está en todo su derecho, dijo la conductora Laura allí. En este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.